En este programa, escalada en hielo, Profile, Sebastián Tagle, corredor profesional. Fuimos a Bucios, Brasil, y te mostramos lo mejor de la península. A seguir, entrevista con Sebastián Tagle, pionero en carreras de aventura en Argentina. Tiene en su haber la participación en la competencia que marca la prehistoria de este deporte. El Rai Galois, corrió el de Argentina en 1995. Estuvo en 3 Eco Challenge, organizó hace 10 años el primer circuito de carreras de aventuras y fue el fundador del Club de Corredores en 1991, la primera asociación dedicada a programar este tipo de competencias. La combinación de su experiencia previa, sumada a su pasión por el atletismo y deportes en general, fueron suficientes para que tuviera éxito. Un día de rutina para mí es levantarme y tratar de hacer una hora y media de bicicleta, siempre sobre ruta, sobre alguna autopista, escapándole a los autos. Masao Dumuzios, 190 kilómetros al norte del río de Janeiro, en Brasil. La región es una península volcánica de 8 kilómetros de largo, donde predominan morros que terminan en el mar, formando acantilados, cavas y pequeñas playas. Frutos de mar, cocina internacional, lugares típicos, su centenaria Arruba das Pedras, calle principal IPA a Alhajada Raza, un viaje de 40 minutos, un secret point que solo algunos surfistas conocen. La práctica de boulder y murallón artificial, gana cada día más adeptos y se convierte en la opción previa, para desafiar otras emociones en la cordillera de los Andes u otro cordón montañoso. 4, 3, 2, 1 En canoa 24 kilómetros río abajo, el punto tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay. 5, 3, 2, 1 Gracias, felicitas. Así que estamos bien, gracias. Llega la noche, la etapa de bicicleta fue la más crítica y en donde se produjeron más cambios en la clasificación. 120 kilómetros por la ruta 101. Desde el bandón superior del Salto Bosete al inferior, atravesando el segundo salto más importante de Iguazú, mediante cuerdas de 100 metros de longitud y a un metro del torrente de agua que se precipita hacia el vacío. Impresionante, desafiante, vertiginoso. ¿Para qué no significó el regalo a tantos esfuerzos? ¿Para otros, un obstáculo superior? Quintana Roo, Estado de México. Ubicado en la parte oriental de la península de Yucatán, limita al norte con el estado de Yucatán y el Golfo de México, al este con el Mar de las Antillas, al oeste con Yucatán y Campeche, y al sur con los países de Guatemala y Bélice. Estaba llenando de agua. Ya estaba listo para saltar, simplemente para salvar el bote, pero pudimos mantener el nivel justo ahí arriba, así que estuvimos bien. Los veleros parten hacia Punta Solimán, atravesando las maravillosas y transparentes aguas del Caribe mexicano, lugar ideal para el buceo y otras actividades acuáticas. Se ha machucado con piedras. Un invierno con abundante nieve augura una buena temporada de verano ideal para practicar rafting. Los ríos que alimentan los deshielos de la cordillera de los Andes. Del primero al tercero, que incluye el floating, la mayor dificultad puede requerir de alguna maniobra compleja. Son aptos para todo público que sepa nadar y no le tema a los altos. Los niveles 4 a 6 prevén situaciones de riesgo donde las olas dificultan cualquier maniobra de rescate. En este programa, escalada en hielo, Profael, Sebastián Tagle, corredor profesional. Fuimos a Bucios, Brasil, y te mostramos lo mejor de la península. Fuimos a Bucios, Brasil, y te mostramos lo mejor de la península.